bueno chavales seguimos con los tutoriales, ahora ahora les voy a enseñar una cosilla archivo aprieta esto es en photoshop y os voy a enseñar una cosilla para que usted lo vea saber me va el dorsal que viene el azul por ejemplo blanco pero por qué sé que aquí y te voy a hacer una cosa esto puede ser porque vamos a darle a su porque me puedo traigo para acá y ahora tengo aquí dos ventanas voy a trabajar con todo y este pica este que tengo ahora seleccionado imagen juster tono de saturación le voy a dar bueno ahora voy a coger y voy a seleccionar lo azul imagen como era de imagen juster con capa similar edición de erode selección este, selección, edición, copiar, edición, pegar, y ahora me quiero una capa. Y ahora este, me vengo aquí, a FX, y le doy opciones de, o, superstición de colores, y ya le puedo meter el color que quiera, por ejemplo, que quiero meterle este color, pues ya lo tengo, seleccionado que quiero el blanco, que quiero el rojo, y le ponen el mismo color. Listo. Y listo. Y como veis, ya tiene el mismo color, tiene el mismo color, el dorsal, tanto el dorsal, como las calzonas, estas rayas, y este, es la publicidad. Y ahora aquí, te viene el mismo color aquí adelante.